Dipsa presenta Gente B Motor, búscanos en Facebook Autódromo Monterrey y programa Gente B Motor JM Gasolineros Rendimiento y Velocidad presentan Esta semana es de Fórmula 1 y Cuarto de Milla, esto es Gente B Motor, comenzamos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gente B Motor, mi nombre es Jessica Margo y como ya es tradición todos los martes con todo lo que sucede dentro del mundo motor nacional e internacional y esta semana es semana de Fórmula 1 finalmente arranca la Fórmula 1 este domingo en el Gran Premio de Australia, la Esteban Manía Esteban Gutiérrez, el primer regio dentro del máximo escenario de la Fórmula 1 también tenemos actividad dentro del Cuarto de Milla en la Casa de la Velocidad, la segunda fecha divisional pero dejen saludos a mi compañera y amiga, la rockera más rápida de todo el norte del país, Ana González Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Jessy, muy buenas noches, como cada martes en punto a las 8 de la noche un placer acompañarlos en este espacio que nosotros llamamos Gente B Motor los invitamos a que se queden con nosotros porque, Jessy, hay muchísima actividad este fin de semana para empezar tuvimos muchísima actividad del mundo motor y como bien lo comentas, próxima semana Fórmula 1 y también Autódromo Monterrey esto se pone bueno, Jessy No, y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un regiomontano Abraham Calderón que ganó la NASCAR México allá en Phoenix una controversia ahí con el campeonato nacional de NASCAR ahorita nos va a platicar qué es lo que sucedió dentro de eso ganó pero no es el líder, ¿cómo está eso, Anita? eso está medio raro, pero para eso tenemos a Abraham Calderón con nosotros esta noche para que se queden con nosotros porque aquí no hablamos de pilotos, se los traemos, ¿verdad? el día de hoy, pero tuvimos actividad dentro del campeonato mundial de off-road en la San Felipe, arrancó finalmente la era de Roger Norman oye, así es, Jessy, si me lo permiten nos vamos directo con la información ya que como bien lo comentas, en la San Felipe 250 bueno, pues esta carrera de off-road estuvo buenísimo y te voy a decir algo, me gusta esta nueva era de Roger Norman que se llevan a cargo de esta carrera San Felipe 250 Score International trae las pilas más puestas que nunca y todos los detalles a continuación la primera carrera del campeonato mundial de off-road Score International en México dio inicio este pasado fin de semana en el pintoresco puerto pesquero de San Felipe, Baja California con el evento organizado ahora bajo la tutela del nuevo director de Score International Roger Norman, que abre esta temporada con una entrada récord en participación con más de 280 pilotos de 12 países para esta competencia en el desierto desde muy temprano dieron inicio a la categoría de motocicletas siendo las 7 de la mañana cuando cayó la primera bandera verde para que estos pilotos a bordo de sus poderosas motos pelearan posiciones desde muy temprano en la carrera siendo Cool Caselli piloto con experiencia en Dakar haciendo pareja con el mexicano Iván Ramírez quienes se fueron a la delantera dentro de las primeras millas del recorrido pero seguido muy de cerca por Timmy Wigan y Robbie Bell que fueron los que encabezaban el liderazgo de esta competencia a las 10.30 de los vehículos de cuatro ruedas tomaron la salida y la primera categoría en arrancar fue la categoría estelar de las competencias en el desierto y hablamos precisamente de los aclamados Trophy Trucks durante toda la ruta más de 100.000 espectadores se dieron cita por todas partes y rincones por donde pasaba la carrera para presenciar cómo se pone a prueba la suspensión de estos poderosísimos carros en la salida y meta se montó todo un escenario que incluía pantalla gigante sección VIP y prácticamente un paddock racing para todos los turistas y seguidores de estas carreras que viajaron hasta el puerto de San Felipe en la categoría de moto los ganadores fueron Timmy Wigan quienes se llevaron los máximos honores en el segundo lugar fue para Kurt Caselli y el tercer sitio lo ocupó Kendall Norman en la categoría de cuatro ruedas el ganador fue el equipo de Gustavo Vildosola padre e hijo quienes obtuvieron el triunfo con un tiempo de 4 horas 13 minutos y 39 segundos en la segunda posición llegó Bryce Mences con un tiempo de solo 5 minutos atrás de los ganadores y el tercer lugar fue para Rob McArkren con un tiempo de 4 horas 22 minutos y 23 segundos y así concluyó la primera de las tres carreras de baja para este año la siguiente carrera en nuestro país es la tradicional baja 500 el primer fin de semana de junio y se concluye con la tercera y última competencia en el mes de noviembre con la incorporación de la comparable y mundialmente famosa baja 1000 en el puerto de Ensenada México sin duda alguna un reto importante para Roger Norman y ahora todo su equipo de Skoll International donde tienen la ardua tarea de proyectar este tipo de competencias a nivel mundial para Agente B Motor Ricardo Viveros y ahora todo su equipo de Skoll International tenemos la primera parte ahora